Ya está empezando a hacer frío Nueva York, por eso empieza la búsqueda de planes interesantes en sitios cerrados y calientitos. Nos encontramos con una maravilla de exhibición que no hay que perderse, el Conservatorio de Mariposas en el Museo Americano de Historia Natural. Vean. Desde esta semana regresa al Museo Americano de Historia Natural, el Conservatorio de Mariposas, especímenes tropicales vivos en el invierno. Esta es una exhibición que tanto adultos como niños esperan ansiosamente cada año. El museo dispone un área especial en la que se construye una estructura de un área de 1.200 pies cuadrados. Allí 500 mariposas vuelan libremente sobre los visitantes. En el lugar se recrea la atmósfera del clima tropical con flores, plantas y una muy alta temperatura. La directora de exhibiciones vivientes del museo es Hazel Davis. Gracias por tu tiempo. ¿De dónde vienen estas mariposas? Bueno, las mariposas vienen de todo el mundo. Son especies tropicales. Las mariposas llegan de Colombia, Ecuador, Kenia, Australia, Italia, Malasia, así que muchos lugares diferentes. Es muy diverso. ¿Cómo es el proceso de armar esta exhibición? Bueno, llevamos trabajando en esta exhibición desde hace un rato, desde que la abriéramos hace seis semanas, mientras nos entregaban las mariposas de todos los países, el escenario, el jardín, y asegurándonos que estuviéramos listos para el día de la apertura. Hay mucha información aquí. ¿Cómo ves la interacción del público con las mariposas? Bueno, creo que las mariposas son insectos agradables. Las personas vienen a verlas. Es muy popular que si fuera de otra especie, por ejemplo. Así que las personas vienen. Hay mucha información para ellos. Queremos que entiendan lo importantes que son en el ecosistema. Son especies que realmente necesitamos. Tienen interacción en el ecosistema también. Así que queremos que las personas entiendan un poco sobre su ciclo de vida, su anatomía, y un poco sobre su lugar en el mundo. Finalmente, tengo que preguntarte, porque me ocurre a mí, en un nivel emocional, ¿qué ves que pasa en las reacciones de las personas? ¿Qué ves? Las personas siempre están muy felices de venir, incluso en los días más fríos y con más nieve. Las personas vienen, pasan un tiempo aquí con las mariposas, y aquí siempre está haciendo sol y calor. Las mariposas tienen colores, y cuando se paran sobre una persona, esto les hace el día. Así que todos están muy felices. Si alguna de las mariposas decide acercarse a los visitantes, se aclara que hay que dejarlas sin intentar tocarlas o apartarlas. Cuando ellas tienen estos gestos, es una experiencia inolvidable.